Ya pasaron tres semanas y mi fe Se escapó por la ventana Ya contesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias Escuchar que me extrañabas Aunque fueras una más de tus mentiras Pero me quedé esperando y esperando Te me has ido de mi vida Te busqué por donde han dicho que te vieron Y me saludó tu ausencia Las miradas de la gente me vistieron De total indiferencia Estas ganas de abrazarte sin tenerte Tiene mi cuerpo temblando Pues eterno es este tiempo de no verme Y seguirme preguntando No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que bien a mí me consolaba Te me desapareciste Como hago entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Con cariño para ti Porque te quiero No sé a dónde te me fuiste Que de ti ya no sé nada Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que bien a mí me consolaba Te me desapareciste Tengo agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Y yo siento